Hola que tal gente de youtube yo soy Wallace y hoy les traigo un vídeo del videojuego de XCOM Enemy Unknown y el cual este pues me tiene enganchado de hecho este vídeo este es de los primeras de las primeras partidas que juego es un estilo tipo let's play y este y estoy muy enganchado es un juego que lo compré semi nuevo en una tienda donde rentan películas y de juegos usados por la cantidad de unos 200 pesos lo compré pensando que era un shooter en primera persona o segunda persona sin embargo es un juego estilo de estrategia tipo moviendo tus fichas como si fueran de ajedrez pero bueno eso lo comentaré en el videojuego en el próximo vídeo donde ya subiré una un vídeo donde vaya más avanzado para ver de todas las el estilo de juego la personalización de tus clases etcétera etcétera pero más que nada este vídeo es para comentarles que en este vídeo aparecerá el nombre del del ganador de la capturador este rencom 445 con el al cual ya le avisé por aquí van a ver aparecer el nombre de la persona ganadora y ahorita le acabo de enviar una serie de correos para que de hecho ya me envió su dirección este sólo me faltan algunos datos para que se vaya por ca paquetería y esté lo más pronto más pronto con con él y puede empezar a grabar sus vídeos esta persona que ya no tiene un canal de que va empezando este estoy platicando con él es muy buena gente muy buena persona y sin embargo fue el afortunado es la primera de tres más que estaré sorteando en el canal como lo comenté en el vídeo donde hablo de los tipos de proyectos los tres proyectos que tendremos pero bueno les comento un poco para los que estuvieron participando cómo fue la dinámica y fue la más común y la más sencilla escribí los nombres de los 10 concursantes los hice bolita los eché en una caja y el quinto que salió fue el ganador en este caso esté aquí mismo en esta parte está apareciendo el nombre del ganador de la primer capturador estaré con 445 desgraciadamente como les comenté en el vídeo en los vídeos anteriores no tuvo arreglo mi cámara de vídeo la hd por lo cual ahorita estoy sin cámara me hubiera gustado mucho y se los prometo que para los próximos sorteos esté estaré grabando esos sorteos para que ustedes vean cómo se lleva la dinámica y cómo resulta el ganador se las explico aquí espero me entiendan se los prometo que para el próximo este estaré grabando los sorteos como quiera todavía faltan tres capturadoras ahora como lo comenté en el vídeo anterior los nueve participantes que no ganaron automáticamente están inscritos en el próximo sorteo de la capturadora este que se estará sorteando por ahí a mediados de noviembre y este estaré sorteando dos más en diciembre este ustedes nueve que no ganaron están automáticamente participando en la siguiente dinámica como lo comenté ya sólo me faltan unos datos del domicilio del ganador del vídeo que aquí mismo está pasando de nueva cuenta el nombre del ganador y este y pues fue el afortunado y yo sólo le pido a los otros nueve que no ganaron no se desanimen como lo pueden ver en los vídeos anteriores vienen tres proyectos en el cual este pásenlo a ver para que vean que pues no va a ser la única oportunidad que tengan de ganarse algo en el canal de wallace gamertag 76 y este automáticamente ustedes están inscritos en el próximo sorteo entonces bueno y les comento que el ganador del canal de la capturadora perdón es de nombre la loquera y a esta persona fue la que se llevó la capturadora estere en base a la dinámica anteriormente y este para estar en pláticas con él para ver si podemos hacer el vídeo juntos aprovechando que ya es un afortunado y obtuvo beneficio bueno porque no grabar un vídeo juntos nos ayudamos mutuamente y este y pues nada que sigan participando en los sorteos yo les estaría avisando bastante tiempo para que este puedan ver los vídeos y se puedan inscribir simplemente hay que suscribirse al canal poner los comentarios que en su momento les diga y con eso estarán participantes por lo pronto ya tenemos nueve participantes para el próximo sorteo que será a mediados de noviembre para la segunda capturadora estere con 445 y en diciembre se estarán sorteando las otras dos capturadoras estere con 445 y estaré hablando en los próximos días del primer proyecto que les comenté en el vídeo que ya está viento en popa ya lo está ya estamos en el tema de la impresión de camisetas para patrocinar un canal el cual en su momento este se los haré saber después de que la persona que estemos patrocinando este suba su vídeo y nos y nos mencione en su vídeo pues bueno yo también lo haré público y para que vean que estos proyectos pues los vamos a hacer lo más rápido posible para que ustedes sean los beneficiarios y lo único que tienen que hacer pues es apoyarme viendo los vídeos poniendo sus comentarios sean buenos malos como ustedes quieran y este y viendo sus vídeos es lo único que pedimos en el canal de wallace gamertag ya que estamos tratando de ayudar a los canales que se encuentran de alguna manera limitados económicamente con equipo para que ustedes mismos puedan armar su canal o mejorar su canal o si les falta x accesorio para su edición grabación etcétera etcétera vean el vídeo de rainbow six vegas donde ahí les menciono en qué consisten los tres proyectos uno de esos proyectos pues bueno es el de obsestar obsequiando capturadoras estere en este caso es porque no estoy patrocinado por la compañía estere en si no tengo el contacto con un distribuidor entonces por ahí éste no me las patrocinó aclaró no me las pero yo las compré nada más que me dieron al precio de mayorista y este pues me quedan tres que será una en noviembre mediados de noviembre y las otras dos en diciembre de igual manera en diciembre estaremos implementando los tres proyectos dos de ellos como lo mencioné ya están funcionando uno es de capturadoras otro es de camisetas de impresión de camisetas con el logo de tu canal y el segundo lo estaremos implementando que es una serie de accesorios que estaremos obsequiando para que complementen su área de juego su área de edición su área de grabación y por qué no el evento mayor el evento principal de estos sorteos va a ser este que aquí lo tengo de hecho compré dos micrófonos 7 uno es para mí estoy calando ahorita el micrófono el snowball no es no están grabados estos vídeos con esos micrófonos sin embargo estoy ahorita por grabar los unboxings de estos dos y eso estaré sorteando yo creo que en enero estaré sorteando el micrófono que como ustedes saben pues es uno de los mejores micrófonos y uno de los micrófonos más utilizados por algunos la mayoría de los youtubers entonces bueno ese sería un main que estará en enero por lo que pues bueno lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal comentar este y por qué no de vez en cuando realizar algún vídeo juntos estoy abierto a eso y entonces pues es lo único que tienen que hacer y se trata como lo comentó en uno de los vídeos de que todos ganemos en este mundo de youtube como les comenté es algo muy divertido sé que de antemano algunos accesorios son caros el cual pues bueno tengo tenemos recursos en este canal para empezarlos a apoyar con lo que ya les comenté si ustedes quieren saber de los tres proyectos que ya tenemos los nombres y en su momento subiré los nombres de los tres proyectos y estaré desglosando cada uno porque en el vídeo anterior sólo hablé muy general pues vean ese vídeo de rainbow six vegas para que se den una idea de qué y bueno pues felicidades al ganador de esta capturadora y suscríbanse comenten y esperen en la segunda capturadora mediados de noviembre y las otras dos en diciembre y bueno gente espero que les guste este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego